Hola a todos, aquí Tierra Cienable y bueno, ya ha salido el segundo tráiler de la película de Super Mario Bros. Una película que yo creo que va a convertirse en la mejor de la historia de los videojuegos, donde también tenemos películas muy buenas como Uncharted o Sonic 2, pero esta se ve desde lejos que va a ser muy especial, muy mimada, con muchísimos detalles, así que en este vídeo voy a analizar por encima y un poco con mis teorías lo que es este tráiler y también, pues bueno, en el primer tráiler no hice vídeo porque fue un tráiler muy bonito, muy vistoso, muy chulo, pero que tampoco arrojaba mucha luz de nada, era simplemente Bowser destruyendo el mundo de los pingüinos, el reino de los pingüinos, y después apareciendo Mario, pudiendo verle y ahí se acababa. Pero en este tráiler sí hay más chicha, así que voy a hablar de ello, voy a opinar y voy a a lo mejor mostrar algo que a lo mejor algunas personas no lo han visto porque son detalles muy pequeñitos o que no han caído en ello, así que bueno, vamos adelante. Lo primero es que esta película parece que va a abrazar todo lo que es el lore de Brooklyn, ese origen de Super Mario y Luigi, que son como fontaneros que están en Brooklyn, están trabajando, son dos humildes currantes que están por ahí pues haciendo su curro diario, y bueno, pues seguramente descubran un portal o una tubería o alguna cosa que les conduzca al mágico mundo del reino champiñón y de los videojuegos de Mario que todos conocemos. Lo curioso es que en esta parte de Brooklyn, aunque aún no tengamos muchos detalles al respecto, porque seguramente sea un poco el principio de la película y a lo mejor un poco del final, es que bueno, todo reside en este póster que se filtró antes del tráiler. Este póster tiene dos cosas muy chulas, la primera es la pose de Mario y Luigi, que es una clara referencia a la película del 93, a las poses de los personajes live action de Mario y Luigi, tanto por las herramientas que tienen como por la pose que tienen en sí. Pero lo más interesante está al fondo a la derecha, que es Pauline, y no es un personaje muy escondido, que a lo mejor se pareciera a Pauline, no, no, esta es Pauline, y más concretamente la versión de Super Mario Odyssey, donde en Super Mario Odyssey recordemos que era la alcaldesa, es decir, Pauline en Brooklyn debe ser alguien importante. Quién sabe, puede que vayan a arreglarle las cañerías a su casa o donde ella trabaje, y ahí esté la cañería secreta que a lo mejor, pues mediante una tubería, acceden al mundo mágico, y bueno, pues quién sabe. Y mientras que en el mundo de los humanos está Pauline, en el mundo mágico de Super Mario Bros. está Donkey Kong. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Se nos explicará cuál fue el conflicto entre uno y otro? A lo mejor Donkey Kong se escapó del mundo mágico y se fue al mundo real, y ahí hubo una especie de confrontación contra Pauline, o a lo mejor Donkey Kong fue desterrado del mundo real por secuestrar a Pauline, no lo sabemos, habrá que ver qué pasó, o si eso lo van a abordar, o si harán una película de Donkey Kong que lo cuente. Y bueno, pues aquí tenemos a Mario peleando contra Donkey Kong en una especie de coliseo, y tenemos dos referencias, a mi entender, una es la referencia clásica al arcade de Donkey Kong, simplemente por el conflicto que tienen Mario y Donkey Kong en una pelea, porque son viejos rivales, aunque no sé si en esta película son viejos rivales, o simplemente son dos combatientes, pues para ver quién se gana el respeto, o la alianza del rey de este reino. Pero la referencia más clara está pues en la tematización de este lugar, aunque el coliseo sea muy azteca con esa decoración de los juegos de Donkey Kong Country, realmente tenemos una plataforma y unas escaleras y un decorado que recuerda mucho al arcade de Donkey Kong clásico. Y también, por qué no mencionarlo, parece que es una referencia a Smash Bros por el plano de cámara que se nos pone cuando Donkey Kong golpea a Mario, y esto parece muy Smash Bros, es una plataforma lineal que hace que sea una batalla que se pueda ver en 2D muchísimo mejor, y recuerda un poco a Smash Bros, a mí al menos me lo recuerda. Antes hemos dicho que a lo mejor Mario se está intentando ganar la aprobación del rey de este reino, ¿y quién parece ser el rey de este reino? Pues ni más ni menos que Cranky. Cranky Kong parece ser el que manda en el reino de los Kong, que no sabemos si su puesto es de rey, o simplemente es el mono que manda, o no sabemos cómo lo tienen montado los Kong, pero bueno, también decir que hay muchos Kong de fondo, algunos parecen simplemente pues de relleno, pero en un póster concreto de Donkey Kong, se puede ver a Diddy Kong y Dixie Kong en ese póster de fondo, y se ve claramente que son ellos. No sabemos si tendrán importancia en esta película, o si estarán ahí de relleno, y tendrán importancia en una precuela de esta película, o secuela que sea protagonizada por Donkey Kong, eso ya pues estará por ver. Recordemos que esta película va a tener momentos de canciones y de bailes, y en cierta escena podemos ver a los villanos bailando con altavoces de fondo, puede que sea una canción rockera de Bowser, porque Bowser tenía una canción, que sea la canción del villano, así que a lo mejor pues esta escena corresponde a eso, y bueno, pues habíamos visto a Koopas, a diferentes Koopas, pero ahora también vemos a Murciélagos, a Saigais, Goombas, Bobón, Plantas Piraña, y otros tipos de Koopa más grandotes. Luego también hay una escena en la que Luigi pues está aprisionado por Bowser, está siendo paralizado por Kamek, y Bowser pues le está amenazando por la amenaza que es Mario, porque parece ser que Mario está causando problemas, y Luigi pues habrá caído en otro lugar, como en el primer trailer que vimos, que parece que uno fue a parar a un sitio, y otro fue a parar a otro, y bueno, pues Bowser le empieza a hablar de Mario, sin decirle concretamente quién es Mario, porque no lo debe saber, y Luigi pues bueno, a modo de humor dice que no sabe por qué habla de humanos, que tienen su misma ropa, y la inicial de su nombre en la gorra, obviamente hablando de Mario, y pues siendo una escena humorística, pero es imposible no pensar en Wario igual Luigi, sin duda pues hombre, no creo que estén en esta película, pero son personajes que en un futuro, van a tener que salir en una película 2, o en la 3, tienen que salir junto a Bowser, o lo que sea, y seguramente ese lore de Brooklyn se explote aún más, y Wario igual Luigi, pues sean personajes que también provengan de ahí, luego tenemos una de las escenas más curiosas del trailer, y es el mapa del mundo, de todo lo que es el mundo mágico de Super Mario, de este mundo dividido en diferentes mundos, como viene a ser en los videojuegos, que bueno, aquí serían reinos, serían como islas barra reinos, y bueno, pues tenemos el reino champiñón, donde está Peach, y donde es el reino más famoso de todos, tenemos arriba del todo, lo que parece ser un reino totalmente destruido, que bien podría ser un reino fantasmal terrorífico, o también podría ser el reino de Bowser, porque no decirlo, seguramente sea el reino de Bowser, que Bowser debe ser el rey de su propio reino, luego también tenemos la isla de Yoshi, que está a la derecha del reino champiñón, que es la mítica isla con sus colinas, como Yoshi se aislan, y durante un segundo podemos ver a los Yoshis corriendo, en una referencia a mi entender a Small Bros. Millie, porque ya sabéis que la escena de ver a Yoshi corriendo en estampida unos con otros, pues es algo que viene de la intro de ese videojuego, luego también tendríamos el reino de Donkey Kong, que parece estar muy cerca del de Bowser, luego estaría el reino de hielo, que ha sido totalmente destruido por Bowser, porque podemos ver que se asemeja muchísimo al reino que tenemos de Bowser, pero está todavía ahí un poco los restos de hielo, así que ese es el reino que Bowser destruyó en el primer tráiler, y luego tenemos el mítico reino desierto, del que aún no se nos ha contado absolutamente nada, y podría ser un reino desértico totalmente genérico como en algunos juegos, o podría ser el reino de Sarasalan, que es el lugar donde está Daisy, y es pues por así decirlo, el reino champiñón es donde gobierna Peach, Sarasalan es donde gobierna Daisy, así que a lo mejor Daisy aparece en esta película, o quizás no aparece, vete a saber, yo creo que alguna sorpresa nos tendrán que dejar y no mostrar todo en el tráiler, y luego también hay un guiño a otro sitio, que son las minas almendradas, que es cuando Mario, Peach y Toad están contemplando el paisaje, y se ven esas peculiares montañitas, luego hay una escena muy curiosa en la que Peach está entrenando a Mario, en un escenario que recoge absolutamente toda la esencia de los juegos clásicos en 2D, porque aquí parece ser que entre la paliza que le da Donkey Kong, y lo malo que es Mario para superar estos niveles, parece que Mario es un experto fontanero, pero para el rollo plataformero pues se tiene que forjar un poco, y ahí también le pueden dar un poco de personalidad, porque Mario siempre ha sido como muy genérico, muy normalucho, muy... lo sé hacer todo bien, voy avanzando y ya está, pero aquí no, aquí le tienen que poner un reto, y se va superando hasta llegar al final, que será pues grandioso, y esta escena de Mario, entrenándolo en el escenario de mentira, me recuerda bastante, pues a un guiño a Mario Maker, a mí me ha recordado a Mario Maker, y bueno, sobra decir que fuera de este área de entrenamiento, también tenemos muchos más guiños a los juegos clásicos en 2D, como el puente donde están saltando los chevchevs, y te pueden dar en cualquier momento y te la lían, luego por supuesto también podemos ver que va a haber ítems, como el Tanuki, que se ve espectacular, en una escena que seguramente parezca, o el final donde se están peleando contra Bowser, o ya la dominación total del entrenamiento, y luego también la flor de fuego, que en este caso la coge Peach, y que pues hace alusión a, cuando vimos a Peach con la flor de fuego, que fue en Mario 3D World, y como la flor de fuego es una flor, pues se encuentra en la naturaleza, y podemos ver un gran campo iluminado por esas flores, que queda precioso, y van a hacer que este mundo de Super Mario, pues se sienta mucho más vivo, mucho más realista, y mucho más único, a lo que hemos visto en los videojuegos, algo también muy interesante, es que Peach habla de un universo repleto de galaxias, por lo que puede estar aludiendo, a lo que en un futuro se nos presentará, como todo el lore de Mario Galaxy, donde aparezca Estela, los destellos y demás, o incluso podrían ampliar ese abanico, e introducir otros mundos de Nintendo, en otras películas, y si os fijáis, esta escena donde está Mario intentando salvar a Luigi, parece muy Mario Galaxy, pero no es una galaxia como tal, sino que es un mundo intermedio, que está comunicado por tuberías, que recuerda muchísimo, 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 a lo que es la primera escena, de Mario 3D World, cuando Mario y Luigi, y demás, están paseando por el reino champiñón, se encuentran que Bowser secuestra a las hadas, se meten por una tubería de cristal, y acceden a un mundo lleno de nubes, que les lleva al otro mundo, es decir, parece que esas tuberías, porque podéis ver que son tuberías, están conectando, quizás, las galaxias, como si fueran agujeros de gusano, las están conectando, y unos con otros, pues se comunican, luego ya si quieren abrazar el multiverso, y meter a Paper Mario, ya pues adelante, aquí hay vía libre, y algo muy chulo también, es que Peach, parece que no va a ser la prisionera, sino que va a ser una guerrera, una personalidad, que se ha visto bastante en algunos juegos, como Super Princess Peach, que tiene que salvar a Mario, o también los Paper Mario, o Super Mario RPG, algunos otros juegos, en Mario 3D World, por supuesto, donde Peach, pues no es la prisionera, sino que es otra heroína, a lo mejor Bowser la secuestra en el último momento, o a lo mejor no, a lo mejor secuestran a otra persona, a lo mejor Luigi es el secuestrado, y bueno, pues la escena donde más se ve a Peach como una guerrera, es cuando coge un arma de uno de los Toads, soldados que han abandonado, que ha sido derrotado, y lo hace con su indumentaria de Mario Kart, cuando coge la moto, y es que además también en este tráiler, en esta película, vamos a tener una referencia a Mario Kart, que en este caso, es la referencia final del tráiler, y se nos representa el escenario de arco iris, a Peach con su moto y con esa indumentaria, a Mario con su mítico kart, y a un mogollón de personajes que aparecen detrás, entre los cuales alcanzamos a ver a personajes, que parecen ser pues del reino de Donkey Kong, uno de ellos parece ser Funky Kong, pero yo creo que en esta carrera, no solo están Mario, Peach, Donkey Kong y demás, sino que también a lo mejor están los de otros reinos, a lo mejor está un Yoshi, a lo mejor están los pingüinos, el rey pingüino aquel, es decir, a lo mejor están todos los aliados, después de vencer a Bowser, o antes de vencer a Bowser, el futuro es glorioso, esta película es la que hemos soñado, desde que éramos niños, así que ya está, eso es todo, y hasta la próxima. ¡Gracias!